Muy buenas noches, vamos a iniciar con esta información, pues este video que ha circulado en las últimas horas a través de las redes sociales y que ya está desde luego a través de los medios de comunicación, en donde aparecen exfuncionarios del Senado de la República recibiendo dinero en efectivo. Se presume habrían sido sobornos y este caso, este tema estaría relacionado con el caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, la Fiscalía General de la República asegura que esta prueba no ha sido presentada. En este video se observa a Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien trabajó en el Senado y hasta hace unas horas era secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. También aparece otra persona, se presume sería Rafael Carabeo, exsecretario técnico del Senado. La defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que la difusión de este video de presuntos sobornos para contratos de Pemex se realizó desde una cuenta falsa y no desde donde se dijo que era una cuenta de YouTube bajo el nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya, acusado de toda esta trama de delitos y de sobornos. Vamos a escuchar parte de lo que se escucha en este video. Ciertamente aquí le presentamos este audiovisual que sería el primero de los videoescándalos. ¿Son dos, cuatro, seis, ocho, diez? Luego uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, tienes aquí con uno. Son doscientos. Doscientos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez es uno. Dos, cuatro, seis, ocho. Es el arco. ¿Son dos en total? Sí. Un medio. Y el medio. Son doscientos. Son quinientos. Quinientos. Uno. Uno, quinientos. Igual. Son quinientos. Uno. Uno, dos, cincuenta. Y aquí vienen dos de cien y uno de cincuenta. ¿Qué es lo? No, 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 no. Ah, es que viene. Ajá. Ah, ya. Entonces es quinientos, uno. Uno, doscientos, cincuenta. Y doscientos cincuenta. Es uno, quinientos. ¿Vale? Ese sí viene. En plato. Quinientos, uno. Y uno, quinientos. Igualito. Salgo. Un, doscientos. Seis. Tres. Vale. Vamos a parar. Vamos a ver. Un, doscientos, cinco minutos. Uno. Uno. Un, doscientos. Un. Entonces ahí van diez. todos son de 200 200 mil pesos 2 4 6 8 10 1 2 4 6 8 3 4 5 6 7 8 9 11 son 12 son 13 4 5 6 7 8 ¿no? 5 8 ¿no? 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 en el otro creo que no era 19 creo que era 18 es un consecutivo pero si nada más para que lo cheques si lo cheques sí sí entonces le pongo 19 a este para que si quieres ponle 19 ah no pero espérame el otro lo que pasa es que no son consecutivos de ustedes yo digo un consecutivo vamos interno son internos sí pero el otro el pasado si era 19 el pasado es que la vez que no pudiste estar el 17 y este que yo vine que fue la esta vez que ya estuviste tiene 19 entonces debería ser 18 ah no pero parece que son internos o sea el 18 es de otra cosa o sea no tiene que ver con con ustedes no son 19 entregas con ustedes ah ok sí no tiene que ver con ah ok es como que interno ok es para llevar nosotros control pues en este video aparecen dos personas dos personas claramente identificadas como ex funcionarios del senado de la república uno de ellos Guillermo Gutiérrez Vadillo que actualmente se desempeñaba dentro del gobierno del estado de Querétaro hace unos momentos el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez publicó el siguiente comunicado a través de sus redes sociales el gobernador de Querétaro sostiene que tomó la determinación de cesar a Guillermo Gutiérrez Vadillo quien se desempeñaba como secretario privado le tomó la determinación de cesarlo para que el ahora ex funcionario esclarezca y deslinde responsabilidades ante la autoridad competente mientras tanto también la pregunta si este video es o no es una prueba de las que habría entregado Emilio Lozoya Austin ante la fiscalía pues todo apunta que no de acuerdo a la fiscalía general de la república no este video no es parte de las pruebas que habría entregado Emilio Lozoya el exdirector de Pemex la semana pasada al hacer una denuncia en la que implicó al expresidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray el exdirector de Pemex se supo Emilio Lozoya había presentado pruebas entre otras un video o varios videos en donde comprobaría que hubo sobornos hacia legisladores para aprobar las reformas estructurales pero entonces no es este habría sido otro u otros videos los que entregó Emilio Lozoya a la fiscalía de acuerdo a la comunicación que esta tarde da a conocer la propia fiscalía general de la república